Nos encontramos con Arturo Robles Gil, uno de los cazaovnis más destacados en el Distrito Federal. Arturo, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola, Johanna, ¿cómo estás? Pues muy bien, Arturo, a ver, platícanos, ¿qué es eso de los evanis? Bueno, los evanis es uno de los fenómenos de los últimos tiempos, yo diría, pues es uno de los más trascendentales en cuanto a las proporciones de estas entidades. Se ha hecho investigación, hay demasiadas grabaciones, es un fenómeno que ya mucha gente lo ha visto y sobre todo lo que es sorprendente es que es un fenómeno muy recurrente y un enorme misterio el por qué aparecen en el domingo. Mucho se ha alegado que si son o no son guirnaldas de globos, pero yo en las grabaciones que tengo cuando veo que está el sentinel ahí, pues me queda muy claro y el comportamiento con sus movimientos, que hay corrientes de aire muy fuertes y estos pueden controlar y manipularse con movimientos autónomos, me queda muy claro de que es un fenómeno extraño, Johanan. No sabemos, nadie sabe si es un fenómeno que viene del espacio o podría ser algo que corresponde a la biodiversidad, algo que ha nacido en las últimas décadas, ¿verdad? Claro. O como ha dicho Jaime Maussan, probablemente viendo la mitología de los aztecas, pues el regreso de Quetzalcóatl, lo que quizás vería Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¿Qué significa Evani? Pues Evani es un hombre que acuñó Jaime Maussan, que es entidad biológica aérea no identificada y de hecho eso parece que es. No sabemos todavía si es biológico o no, cabe la posibilidad en pensar de que puedan ser entidades híbridas, incluso de que pudieran estar controladas por otra entidad o nave más grande que no vemos, que pudiera estar a la distancia. Pero bueno, hablando de proporciones, pues yo creo que no hay, si se trata de calificarlo en el renglón de ovnis, pues no hay nada tan grande como estos Evani. Así es. Ahora, ¿tú los videograbas prácticamente todos los domingos? No, prácticamente todos los domingos no, porque se habían ausentado por seis meses en lo que va de este año 2010 y ahora ya volvieron a aparecer y ya llevamos tres domingos consecutivos, desde, digo, desde hace tres semanas que los he estado grabando y siempre a la hora habitual, entre las nueve y media y diez y media de la mañana es cuando aparecen y una vez que aparecen tardan en desaparecer porque se elevan, ya agarran una gran altura, pues una vez que se da el avistamiento, un paro, dos o tres horas. Claro, mencionas o has hecho referencia en varias entrevistas de que aparece un sentinela. ¿Qué es eso del sentinela y qué función juegan junto a los evanis? Pues mira, parece que el sentinela forma parte de la propia entidad y lo que no sabemos es si sale de la misma y es un monitor que esté escaneando el entorno, que sean los ojos de los propios evanis. Es lo que a mí se me ocurre pensar porque no encuentro alguna otra explicación. Simplemente es una esfera que está ahí que parece que hay un link de tipo como magnético porque si el evanis se mueve y el sentinela lo sigue, a veces el evanis se acerca al sentinela, el sentinela más bien se acerca al evanis y viceversa, como el caso del domingo 27 de este 2010, o sea 27 de junio, que el sentinela empezó a alejarse un poco del evanis, lo cual pues le da una absoluta legitimidad al fenómeno, ¿no? Así es. Entonces sería este sentinela, ¿qué? ¿Una esfera? ¿Otro evanis más chico? No, no, definitivamente es un objeto esférico. Es un objeto esférico. Yo estoy en la creencia de que puede ser un monitor. Un monitor que cuida la entidad, definitivamente. Así es. Y veo que traes tu cámara de video. Sí, así es, Johanna. ¿Y qué es lo que sucede? A ver, platícanos. ¿Cuál es la técnica que tú utilizas para videograbar a estos evanis? Bueno, cuando yo veo a los... Siempre tengo la cámara colgada. Ahora, afortunadamente, con los avances tecnológicos, esto enciende muy rápido. Me gusta más usar el ocular, porque el encuadre es más fácil, porque no tengo que lidiar con las circunstancias de luz cuando abro la pantalla, aunque mucha gente le gusta grabar a través de la pantalla porque es más cómodo. Sin embargo, a mí me gusta más, quizás porque soy fotógrafo, ver a través del ocular y rápidamente hacer el encuadre. Y una vez que ya tengo la entidad, empiezo paulatinamente a proceder, a hacer un acercamiento hasta 100 aumentos. ¿Y después ya lo tienes al objeto en el...? Ya lo tengo a cuadro. Lo tienes a cuadro. ¿Pero es fácil meter un objeto así a cuadro? ¿O qué utilizas? ¿Tripié? Mira, sí, utilizo los dos recursos. Tengo dos cámaras, tengo una cámara mucho más grande que esta, y tengo esta porque a veces los avistamientos se dan en ángulos muy forzados, como cuáles, por ejemplo, el cenital, Johanna. Este ángulo es muy difícil cuando estás con la cámara montada en un tripié, porque toma mucho tiempo el elevar la cámara, el ajustarla, y además tu movimiento va a ser muy limitado con el tripié. Sin embargo, aquí la mano está libre y tú puedes girar con tu cuerpo a cualquier posición. O sea, puedes ir siguiendo al objeto. Entonces, la Handicam, pues yo diría que todavía... O sea, la cámara de mano, pues todavía es algo que es irreemplazable realmente, ¿no? Ah, claro. Ahora, Arturo, muchas preguntas del auditorio y de los lectores de este blog, www.yohannandias.blogspot.com, es... ¿Cómo buscar? O sea, estoy... A lo mejor tengo una hora, media hora, todos los días para observar el cielo, pero ¿qué hago? ¿Cómo observo? ¿Qué miro? ¿Hacia dónde miro? ¿Qué busco? Eso es una muy buena pregunta. Fíjate que alguien me dijo, y tiene mucha razón, parece que esto viene de Pedro Ávila, que el éxito de poder localizar los objetos es siempre observar en el mismo lugar. Y de alguna manera yo ya tengo localizados los posibles cuadrantes en el cielo donde pueden aparecer objetos o los mismos evanes. Por ejemplo, los evanes, ya sé que algunas ocasiones aparecen en el área del ajuste, otras ocasiones aparecen hacia el suroeste, y otras ocasiones aparecen en el corredor aéreo. Ahora, el asunto es que uno voltea, está escaneando uno el cielo en todo momento, ¿no? Para todos lados. Y lo que a mí me sorprende es que de repente tú habías visto, por ejemplo, el caso de la Jusco, y no había nada. Y volteas hacia el norte y regresas tu mirada hacia el sur y te encuentras con que ya hay uno o dos evanes ahí. Entonces, no encuentro todavía una respuesta en cuanto a cómo aparecen estas entidades, ¿no? Ahora, los ovnis, pues el ovni no sé si es intuitivo o te puede llegar una señal de percepción, porque me ha pasado ya infinidad de veces que volteo exactamente a donde está un objeto extraño y empiezo a grabarlo. Eso tampoco todavía le puedo encontrar una explicación. Y la tercera condición es que estés vigilando, estés volteando para todos lados, pero volteando no mirando, sino observando, escaneando el cielo, viendo con detenimiento, y así de repente ves que ahí hay algo, ¿no? También ayuda mucho el uso de los binoculares. Así es. Ahora entonces, ¿qué es lo que se necesita así rápidamente para que la gente pueda observar el cielo? Bueno, de entrada, tener una cámara de video. Yo creo que empezar con una cámara pequeña y tener en consideración que el ocular es muy importante. Todavía en el mercado se puede... Esta es una generación inmediatamente anterior a las nuevas que ya no vienen con ocular. Todavía se pueden conseguir, porque el ocular lo que hace es que ayuda mucho cuando hay un sol muy fuerte. Tú ya estás con el ojo pegado al ocular y encuadrarlos es muy fácil. Entonces, pues, tener una cámara de video que tenga como mínimo de punto de partida 20X ópticos. En este caso, pues, ya vemos que esta trae 35X ópticos, lo cual es excelente. Ahora, entre más ópticos tenga la combinación con los digitales, al irte, por ejemplo, a 100, que es lo que se necesita, si partimos de 35 como plataforma y nos vamos a 100, evidentemente la imagen se va a degradar mucho menos que si estamos partiendo de 20X. Entonces, lo primero es tener una cámara. En este caso, pues, esta marca es muy recomendable, hace buenas cosas. Lo segundo es unos buenos binoculares, no muy potentes. La gente, creo que ahí hay un poquito de confusión. Hay que tener unos oculares que no tengan más de 10X. Porque si tienen más de 10 aumentos, entonces, ¿de qué sirve usar unos binoculares que tienen 50 aumentos? Entonces, si el objeto lo ves con binoculares y quitas tus binoculares y no lo puedes ver, pues, entonces, mucho menos lo vas a poder grabar. Claro, permíteme, Arturo, vamos a hacer una pausa y regresamos. Claro.